Hola, soy El Cuervo, les dejo un saludo grande para la gente de Cumbiero Web, Agite, que siempre están con nosotros y nos hacen la segunda en toda. Muchas gracias por ustedes, un saludo grande para ustedes, loco, que dicen, lo baila él, lo baila ella, al ritmo de la botella, botella, dale.